Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús decía a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de manejar sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más este puesto El administrador pensó entonces ¿Qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas ¿Pedir limosna? Me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa Llamó uno por uno a los deudores de su Señor y preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite Él le respondió Administrador Toma tu recibo Siéntate enseguida y anota diez Después preguntó a otro ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo Le respondió el administrador Toma tu recibo y anota trescientos Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta parábola parece un poco extraña ¿Verdad? Se alaba la acción parece de una persona que es deshonesta ¿Verdad? Voy a irle a Y aquí le dice justamente Veinte barriles de aceite le dice el primero Entonces ahí el administrador le dice Bueno, bueno Veinte Veinte Y yo a tu iguapuña veja de moña de diez A pagarse de diez aunque sea diez a la mitad cincuenta por ciento de descuento lo que sea donde de vejina veinte A pagarse de diez Bueno El otro le paga A pobres lleva Le da ese dinero Luego después le llama a otro ¿Cuánto le debes? Cuatrocientos quintales de trigo Y enseguida le dice también Eguapuña 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 Y así entonces dice que el señor o sea le alabó a este administrador porque fue demasiado astuto Bueno queridos amigos ¿Qué significa esto? Ante una pérdida total como puede significar estos números que significan algo ya entre comillas incobrable ¿Verdad? Sin embargo él es astuto y es capaz de nuevo de recuperar no el cien por ciento pero por lo menos Eguapuña 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 Nosotros que decimos que estamos en la luz que estamos en la verdad que hemos recibido el evangelio de nuestro señor jesucristo entonces tenemos que ser mucho más astutos ¿Cómo tendríamos que entre comillas ¿Verdad? Vender el producto que Dios nos ha dejado y ha puesto en nuestras manos que es el reino de los cielos ¿Será que vamos a ser astutos también nosotros? Y sin embargo tantas veces nosotros preferimos quedarnos holgazanear somos holgazanes ¿Verdad? para predicar para anunciar para apoyar y hacer algo por el reino de los cielos Ustedes saben queridos amigos que esto no significa simplemente en un apoyar con la mente apoyar con nuestras ideas porque y sobre todo ahora con todos estos proyectos ¿Verdad? de la televisión de Yaranyel el primer canal católico que tenemos un día pero ¿saben qué? no te apoyan en nada no te apoyan en nada espero que por lo menos recen ¿Verdad? pero cada uno tiene que sentirse verdaderamente por la evangelización ¿Verdad? mover hacer ¿Verdad? al final este administrador astuto o incluso podemos decir deshonesto vuelve a recuperar aquello que ya era irrecuperable quiere decir queridos hermanos que nosotros tenemos que estar abiertos a todos tenemos que tener la astucia necesaria para poder llegar a todos aquello que a nosotros nos parece que se ha perdido sin embargo tiene todavía solución y eso nos está enseñando aquí en este evangelio al comienzo nosotros podíamos mirar y decimos que parece que se le está alabando la acción de una persona que es corrupta ¿Verdad? pero la clave puede estar en la conclusión ¿Verdad? que hace Jesús porque Jesús concluye aquí en su evangelio los hijos de este mundo son astutos sagaces y despiertos para conseguir objetivos ellos son muy astutos incluso para conseguir algo que para ellos ya estaba perdido pero acuerda 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 no puede y entonces consiguen consiguen de nuevo a nosotros como cristianos queridos amigos también esa llamada vocacional de Dios nos dice lo mismo tenemos que ser astutos para conseguir la evangelización que el reino de Dios se puedan instaurar pero que así sea que así sea